En este momento hay gente, dueños de esas balsas, que nos están haciendo señales, nos están poniendo líneas para que no cojamos agua de ahí. La verdad que me parece un acto incívico por su parte, viendo la situación que estamos manejando en este momento. La verdad que no es momento para no tratar de sacar agua, si luego CONAF seguramente le va a devolver los litros de agua. Entonces la verdad que somos como tres helicópteros y nos han sacado de allí, nos está haciendo señales el señor, nos está intentando poner unas líneas ahí para que no cojamos agua. Y la verdad que es un detalle muy feo, cuando hay gente aquí que tiene su casa que ya ha perdido y gente que está a punto de perderla. Entonces son momentos para nosotros un poco duros, disculpar un poco la crudeza de mis palabras, pero la verdad que suelen pasar estas cosas. Así que ahora tenemos que irnos a la laguna de Jumbel Estación y por lo tanto las rotaciones de los tres helicópteros están siendo de 3-4 minutos, cuando en el otro sitio estamos a 10 segundos de descarga de los lugares donde el personal y técnicos nos están diciendo que tenemos que hacer la descarga. Así que estamos tratando de hacer todo lo que podamos, pero nos encontramos con estas adversidades que son un poco duras para nosotros.